Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Esta fecha busca dar la importancia al esfuerzo por lograr que las personas con discapacidad visual puedan obtener la completa inclusión en la sociedad y es una oportunidad de incrementar la conciencia en seguridad vial sobre el uso del bastón blanco. El Centro de Rehabilitación Integral y el Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad Visual del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala imparten rehabilitación adecuada con orientación en movilidad, la cual les enseña técnicas apropiadas para lograr que las personas que utilizan el bastón blanco se movilicen de una forma segura, independiente y tengan un buen desempeño para lograr su plena inclusión social y una vida digna. Por una Guatemala inclusiva, en el Día del Bastón Blanco, recuerda que debe darse el respeto e importancia de su uso para las personas con discapacidad. Detrás del bastón hay una vida útil. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.